¡Hola Trendy Lovers! Bienvenidos a Ciudad Trendy. Hoy les vamos a hablar de los mejores restaurantes de comida china en la Ciudad de México parte 1. Si te encanta la comida china y vives en la Ciudad de México o estás de visita, no te puedes perder estos lugares. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de los nuevos videos. Número 8. Mandarino Condesa. Empezamos con el número 8, Mandarino Condesa. Este restaurante es conocido por sus deliciosos dim sum y su elegante decoración. Si estás buscando una experiencia gastronómica china auténtica, este lugar es perfecto para ti con deliciosos platillos a diferentes precios. La dirección, Calle Pachuca 142, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Número 7. Café Koulan. En el número 7 tenemos Café Koulan. Este restaurante ofrece una gran variedad de platillos chinos, desde los más tradicionales hasta los más modernos. También tiene opciones vegetarianas y veganas. Además, el ambiente es muy acogedor y el servicio es excelente. La dirección, Avenida Revolución 107, Tacubaya, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Código postal 11870. Si te está gustando el video, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para nunca perderte de nuestros nuevos videos. En el número 6 tenemos Chinaloa. Este restaurante es conocido por su exquisita comida cantonesa. Uno de sus platillos más populares es el pato laqueado, que no te puedes perder por nada del mundo. Además, el ambiente es muy agradable y el servicio es excelente. Podrás degustar desde los platillos más típicos hasta platillos más elaborados. Su dirección, calle de Durango, número 359, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Número 5. Y finalmente, en el número 5, tenemos China Grill. Este restaurante es uno de los más lujosos de la ciudad y es famoso por su comida china gourmet. La decoración es impresionante y el servicio es de primera categoría. Además, cuenta con una excelente y extensa carta de vinos para complementar tu comida. Este restaurante es perfecto si deseas celebrar una ocasión especial o celebrar algo importante en familia o con amigos. Su dirección, Camino Real, Mirano, Escobedo, 700 Ansures, Ciudad de México. Y bueno, trendy lovers, eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta primera parte de la lista de los mejores restaurantes de comida china en la Ciudad de México. Como pudiste ver, hay opciones para todos los precios y en diferentes lugares. Recuerda que pronto publicaremos la parte 2 de este video, así que no te lo pierdas. Si conoces algún otro restaurante que debería estar en esta lista, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Ciudad Trendy para más contenidos y videos como este. Hasta la próxima, trendy lovers. Recuerda dar like y también compartir este video con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!